A todo aquel que está aquí, que no ha confesado a Jesús, que necesita el Espíritu de Dios en su vida, porque Él es el que viene a sellarte para el día de la redención. Y si no es a través de Jesús, nadie lo recibe, porque si no es a través de Jesús, nadie lo puede conocer, y yo quiero decirte en esa tarde, que si tú no le has confesado, o tal vez lo hiciste, y te apartaste, hoy es el día de tu regresar a Él y decirle a Jesús, yo te necesito en mi vida, porque estoy cansado. Estoy cansado, y necesito un cambio, necesito una transformación, necesito que me llenes, porque yo entiendo que lejos de ti, nada puedo hacer, la gente no entiende lo que es el llamado. La gente no entiende la lucha que las personas tienen, y es el mismo Espíritu que te da la convicción de arrepentimiento, pero Él es sensible. Y cuando usted se mueve, y cuando usted ignora el llamado, porque ya usted es salvo, eso me quiere decir a mí, que usted no está lleno, porque el que está lleno, tiene pasión por la salva, está intercediendo, para que los apartados, para que los hijos pródigos, regresen a casa, está intercediendo, para aquellos, que no le conocen, le conozcan, le conozcan, para que reciban, lo que usted y yo hemos recibido, lo que usted y yo hemos recibido. Y por eso es que cada predicador, que tiene pasión por la salva, que es pasión por la salva, es celoso con el llamado. Porque los milagros son maravillosos en manifestación del Espíritu Santo, la liberación, pero la salvación, del alma, dice la Biblia, que es lo único, es el único, por la cual, por la cual, los ángeles, hacen fiesta. ¿Habrá alguien más, que necesite, que diga, wow, estoy luchando, usted no sabe que a la hora del llamado hay dos voces, la voz del Espíritu que le susurra, y le dice, yo te amo, yo te llamé para propósito, a mí no me importa lo que tú hayas hecho, a mí no me importa las veces que he fallado, a mí no me importa las veces que he fallado, a mí lo que me importa es que tú regreses, y eso hace, cuando escuchamos esa voz, que se nos quite la venda mágica, como el hijo pródigo, que dice que despertó, y volvió en sí, y dijo, yo debo regresar a la casa de mi padre, porque cuando nos apartamos de Dios, hay una venda que viene del enemigo, cuando la gente no ha recibido a Jesús, tiene el entendimiento cegado, pero el Espíritu de Dios, viene a hacerte conocer la verdad, para que la verdad sea la que te haga libre, por eso es necesario, nosotros en este momento, tomar en cuenta, y orar y gemir, porque el Espíritu gime, por cada persona que se aparta, usted no sabe lo que el pastor y yo sufrimos, cuando vemos nuestros hijos apartados, cuando corren lejos de Dios, donde Él está a la puerta, y uno dice, en cualquier momento, Jesús puede venir, y esa alma a perderse, imagínense, Jesús, no somos nosotros, como estará el Espíritu gimiendo, si hay alguien ahí en las redes sociales, repita conmigo, Señor Jesús, en esa hora, yo te confieso, como mi único salvador, decido acercarme a ti, para que tú te acerques a mí, porque aunque corrí, fallé, hice cosas indebidas, aún hice cosas peores, que las que nunca hice antes de conocerte, pero yo sé, que solamente tú me puedes perdonar, que solamente tú me puedes transformar, que solamente tú, eres el único que puede darle libertad a mi arma, escribe mi nombre, en el libro de la vida, gracias Señor, por recibirme, por recibirme, con los brazos abiertos, los brazos del Padre, que nunca se cierran para mí, cada vez que acudo a ellos, están abiertos, gracias Espíritu Santo, por mi Hijo que regresa, por mi Hijo que regresa, y yo declaro, que toda atadura, que toda cadena, que te retiene, que no te permite avanzar, se rompe, que con la autoridad, de ser tu madre espiritual, de ser sielva del Señor Jesucristo, se corta, Hijo de Dios, gracias mi Señor, llénala de ti, llénala, llénala de ti, las lágrimas de dolor, muchas derramado, pero el Señor, sanará, y enjaguará, cada una de ellas, con el amor, eterno que te tiene, llénala, llénala, gracias Espíritu Santo, de Dios, porque tú eres el Dios, de la creación, porque en ti, fueron hechas, todas las cosas, y cada una, de nuestras vidas, están escritas, por ti, por ti, que aunque nos, desviemos, de lo que tú, has declarado, al final, tendrán, que retomar, el camino, trazado, por ti, por ti, Padre, yo declaro, encuentros nuevos, una generación, que se levanta, llena del poder, del Espíritu Santo, para cambiar vidas, para transformar corazones, para transformar corazones, Señor, tú usas, los hijos de la casa, para invadir, esta ciudad, cada estado, con el amor, y tu palabra, para que las vidas, vengan como ríos, a tus pies, amén, dale un fuerte aplauso, a Dios, give God praise,